¿Qué es la columna lumbar? Abajo termina sobre el hueso que se llama sacro. Esta es una curvatura normal de la columna lumbar. Regularmente esta es la zona más frecuente de dolor debido a que aquí en este segmento es donde se ejercen más los esfuerzos de tensión de esa zona. Los músculos que cubren el área lumbar se encargan de mantener erguida su columna por delante y por detrás. Pero hay ocasiones que la mala mecánica corporal hace que estos músculos se lastimen. Pero también es frecuente que los discos intervertebrales, que es este segmento que se encuentra entre una y otra vértebra, se salgan de su lugar. Es muy frecuente que la persona venga a la consulta por dolor a veces, por algún esfuerzo, alguna actividad deportiva o alguna actividad laboral. Y ocasionalmente presentan dolor que se inicia en lo que la gente comúnmente llama la cintura y se corre hacia la narco de la pierna. En esta ocasión, el paciente es muy frecuente que presente un dolor que esté involucrando el nervio siático y pueda hacer origen en un disco que esté fuera de su sitio. Los discos intervertebrales, que es esta estructura, de pronto pueden salir de su lugar y comprimir la raíz nerviosa y dar origen a lo que se llama dolor lumbar con ciática.